HNoticias MX, la información en constante movimiento. Gracias por ver el video. 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 Su nombre está limpio. No vamos a ver que saquen una prueba en el juicio que demuestre que ustedes tienen exos con el crimen organizado, que recibió algún dinero, una fotografía, una huella digital, nada. Nada, 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 nada. Nada, nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.